¿Qué tal chavos? Bienvenidos a lo que es el capítulo 9 de la serie Diseña como Experto, ahora con el Modelmania del año 2008. Si no has visto los demás, te los dejo aquí arribita en el vínculo, en la parte de arriba superior derecha, para que lo cheques. Entonces bueno, este del año 2008, vamos a verlo, es una pieza que pues está, yo creo que también es de las sencillitas. Aquí la ventaja es que casi todo se resuelve desde el mismo croquis. Entonces bueno, vamos haciéndolo. Si se fijan, la mayoría de las cosas vienen en lo que es la vista frontal. Entonces, desde aquí mismo vamos a partir a hacer este croquis. La forma más fácil que se me ocurra de hacer esto, es haciendo la pieza nueva. Aquí en plano alzado, un croquis nuevo, voy a hacer primero el circulito de referencia aquí. De una vez le voy a poner lo que es esta medida de diámetro de 35. Más que nada para que cuando haga esta ranura, como esta ranura la voy a hacer que ya me ponga lo que son las cotas. Entonces, si lo hago con esta escala, pues luego lo voy a poner las medidas con otra, un tamaño así bien grande. Y ya cuando ponga las que sí son, pues se va a hacer un relajo. Entonces, por eso lo voy a poner desde aquí ya, para que más o menos vaya teniendo la escala correcta. La ranura, ahora voy a hacer esto. Lo voy a utilizar con esta ranura, con este tipo de ranura, que es ranura de centro extremos, con la opción de agregar cotas. Y va a hacer la ranura de aquí, más o menos por acá, y más o menos algo así, y así está. Ahora, aquí ya se agregaron las cotas, ya nomás las voy a cambiar. Esto va a ser el ángulo de 30, esta no viene, la que ponen es este radio de 12. Entonces, vamos a poner el radio de 12. Y la medida que ponen acá es radio de 100 para lo que es este radio de la ranura. La geometría inválida, que estoy poniendo mal, radio 100. Ahí está, se me hace que le pique a otro tamaño que no era. Bueno, ya tengo esto. Ahora, ya tengo esta ranura, voy a hacer lo que es este arco y lo que es esta línea. Aquí mismo ahora, voy a tener cuidado de que esta línea la voy a poner aquí y esta la voy a poner por acá. Estoy teniendo cuidado de que quede, digamos que no queden las orillitas, porque a la hora de agregar la relación, esta línea es tangente con este arco y es tangente con este. Tengo cuidado de no ponerlo directamente en los puntos medios, porque si lo pongo en el punto medio aquí, el punto medio de esta no necesariamente es la tangencia. Por eso tengo cuidado de no hacerlo de esta manera. Bueno, esto es tangente, esto también es tangente y esta línea es horizontal. Y ya con eso queda bien referenciado. Ahora, para el arco voy a agregar un arco de tres puntos, también de aquí. Y también teniendo cuidado de no atinarle a estos puntos medios, porque no necesariamente los puntos medios son las tangencias. Entonces, ya que lo pongo, este arco va a ser tangente con esto, tangencia. Y también es tangente con esto, tangente. Ya nomás le voy a poner lo que es el radio de 175. Y con eso ya tengo la figura principal. Entonces, de una vez voy a agregar lo que es esta otra ranura. Voy a hacer igual, una ranura exactamente como lo que acabo de hacer, de aquí del centro y de aquí para acá. Aquí voy a tener cuidado que no quede esta orilla, que no quede acá con este centro, porque no sé por qué razón como que no le atina. O sea, este centro sí me lo marca bien, me lo pone coincidente, pero este desde la ranura como que no lo hace. Bueno, voy a quitar este ángulo de aquí. Me desespera esto del Instant 2D. Voy a quitar este ángulo. Este radio no hace falta que se lo ponga, pues lo voy a quitar. Y este lo voy a arrastrar ahora sí para que quede con este centro. Y ya nomás me falta el radio de aquí, que es el radio de 6. Que pone acá. Y pues bueno, ya tengo la forma principal. Entonces, ahora lo que sigue, voy a hacer una equidistancia, equidistanciar entidades. Esta equidistancia es esta de 6. Vamos a poner la equidistancia de 6. Voy a tratar de seleccionar este y este. Ahora aquí me está haciendo, si lo selecciono al mismo tiempo, me los hace del mismo lado y pues no, necesito que este quede por dentro. Entonces no voy a seleccionar ese, nomás la de arriba. Voy a picarle aquí a la tacholita para que se mantenga el comando equidistancia, para que una vez que se ponga esa, pues ya agregar el otro aquí. Y pues ya salirme de la equidistancia. Este lo voy a recortar más para acá, este también. Y de acá, de este lado, se agrega ya como que la relación con este. Entonces no me va a dejar recortarlo, nomás con arrastrarlo. Voy a tener que utilizar ese recortar entidades aquí y aquí, para que no me atraviese en este arco. Bueno, ahora en estos extremos va este otro arco, que como ven dice Full R, quiere decir que no se va a poner la medida como tal del radio. Entonces el radio no es importante, lo que importa es que este es tangente con estos dos. Y lo que es más importante es la distancia mínima entre estos, que es esta cota de 6. Entonces entre estos es presionando Shift, entre este arco y este arco para tener, me equivoqué, es esta de acá. Es presionar Shift entre este y este. Fíjense que esto que me acaba de pasar, aprovecho para mencionar. Ahorita yo lo quería así, pero al dar clic me lo puso así. Hay veces que pasa esto, Solidworks, la neta, nos juega malas jugadas, valga la redundancia. Si damos clic al botón derecho, lo que va a pasar es que se va a bloquear la posición y ya aunque me muevan, no se va a quitar. O bueno, no se va a mover de esa ubicación de la distancia mínima entre ellos. Si doy clic en el botón derecho, se desbloquea esto, entonces ahora sí ya se puede poner de otro sentido. Entonces clic derecho, ya se bloquea y ya puedo poner tranquilamente esta medida de 6, que era la que me interesaba, sin correr el riesgo de que Solidworks lo mueva y lo ponga la componente en X y sí me dé lo que es la distancia lineal entre estos de 6. Bueno, me falta lo que es el circulito acá de este lado. Este circulito voy a aprovechar para hacer un rectángulo de centros aquí. Y ahorita no, no voy a recortar este, le voy a poner las medidas tal cual son. Voy a poner este diámetro de 22. Voy a poner la separación de acá, acá la tangencia presionando Shift, con este de 24.5 que pone aquí, 24.5. Y voy a poner este ancho de aquí de 6. Este ancho de 6. Entonces bueno, ya con eso tengo lo que es la figura principal de la pieza. Ahora sí, para hacer la extrusión voy a tener cuidado de lo siguiente. Acá se alcanza a ver cómo este es de 14 de ancho, este es de 16 de ancho, se alcanza a apreciar que va centrado con este, entonces estas dos las voy a extruir con la condición de plano medio. La que no voy a extruir con plano medio es esta, porque como se ve, se queda cargado hacia el frente. Entonces ahí va, extruir saliente, va a ser esta de aquí, condición final de 14 y plano medio. Aceptar. Y luego de este mismo croquis voy a agarrar la extrusión, pero ahora de esta área, igual con la condición de plano medio, pero ahora de 16. Ahí está ya. Y ahora de este mismo croquis voy a hacer la extrusión, pero ahora de esta área. Si se fijan, pues no hubo necesidad de recortar, al final me toma lo que es el área que me interesa esto. Esta va a ser una extrusión de 30, pero la condición final, pues no es aquí, ni es plano medio, esto queda cargado hacia el frente. La única medida que viene aquí es la separación esta de 2. Entonces como sé que ahorita el croquis yo lo estoy dejando a la mitad de la pieza, la separación de aquí hasta acá es la mitad de este 16, o sea 8, y este de 2, o sea en total 10. Entonces le voy a decir aquí, equidistancia de 10, hacia el otro lado, y aceptar, y ya con eso tengo lo que es la figura principal. Ya nomás voy a agregar los redondeos. Entonces son unos redondeos de 4, estos de color rojo, y unos redondeos de 2. Por la forma en la que se ven que están hechos, pues me conviene hacer primero el redondeo de 2. Redondeo de radio 2. Estos se van a hacer en esta arista, voy a ver si de una vez la selección rápida me agrega las que necesito, que son, pues sí, esas prácticamente esas de afuera y las de adentro. Ahí está bien. Entonces ya tengo esos de 2, enter para volver a mandar, para mandar y amar otra vez el redondeo. Este redondeo ahora va a ser de 4, va a ser en esta arista de aquí, y en esta, en este de aquí. Este redondeo de 4. Y aquí se alcanza a apreciar que también lleva otro redondeo aquí, que de hecho lo ponían desde acá. Pero si lo hubiera hecho en el croquis, hubiera tenido que esta línea recortarle, luego poner un arco, y ese arco ponerlo tangente aquí, con radio 2. Hubiera sido mucho relajo. Pero además de eso, este redondeo también se adapta a la forma de estos que se ven de color azul. Entonces me conviene agregarlo aparte. Entonces voy a agregar otro redondeo, igual presionando enter para llamar el último comando, que fue el redondeo, con radio de 2. Y aquí para no batallar mucho, en seleccionar las aristas, o tener que atinarle, pues voy a seleccionar nomás la cara. Esta cara. Y esta cara de acá. Y ahí está. Ya se ve cómo se hace el redondeo. Y ya con eso tengo lista lo que es esta primer pieza. Ahora, vamos a ver los cambios que pide para la fase 2 de este Modelmania 2008. Entonces la fase 2, a ver, se ven algunas modificaciones, nos dice temas. Crea una nueva configuración que se llame fase 2. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí en la opción de configuraciones, agregar configuración, fase 2. Muy bien. Dice, para esta configuración solamente haz los cambios indicados en la vista de arriba. Que son las, bueno, las que están entre paréntesis, esas se quedan como referencia. Entonces ese cambio del ancho. Entonces bueno, vamos a ver aquí, en este, habíamos puesto este de 6, le voy a decir que ahora va a ser de 14. Nomás hay que tener cuidado de decirle que este cambio afecte nomás a esta versión. 14. Y este de aquí también va a ser 14. Igual hay que decirle que cambie nomás a esta versión. Ahí está, 14. Ahí para que se actualice. Bueno, ahí está el ancho de 14. Y luego, acá cambió, este se mantiene 16, este se mantiene 30. Igual se mantiene con estos dos de aquí. O sea, este se mantiene con la equidistancia de 10. Este espesor cambia y ahora es de 8. Entonces este espesor de aquí, que es este, va a cambiar y es de 8. Igual, teniendo cuidado de que afecte nomás a esta versión. Y como tuvimos cuidado de que todo esto se hiciera centrado desde un inicio, pues ya tenemos todo bien acomodado, bien referenciado, sin mayores complicaciones, ni errores, ni nada de eso. A ver, ¿qué otro cambio tenemos? Podemos, pues, redondeos de 2, redondeos de 4, pues no, ya prácticamente ya está la pieza lista, ya no se cambió ninguna otra cosa. Lo que nos dice ahora es que hay que hacer, ya sea con Simulation Express, que antes se llamaba Cosmos Express, hay que hacer el análisis de las dos versiones para determinar cuál tiene un mayor factor de seguridad. El análisis se hace haciendo esta cara fija y agregando aquí en esta cara una fuerza de 400 newtons, una carga de 400 newtons. Aquí, bueno, nada más para que se vea, tengo mi fase 2 y la original, que es esta pieza con las medidas que se habían hecho de 14 y del espesor de 6. Y este, bueno, el espesor 14 y el ancho de 8. Entonces, bueno, para el análisis, vamos a hacer aquí en lo que es esta versión, voy a activar el Cosmos, perdón, el Simulation Express, que antes se llamaba Cosmos, viene aquí en la pestaña de calcular, acá, Asistente Simulation Express. Ahorita, bueno, voy a hacer este más chiquito para que se alcance a ver la pieza. Me da lo que es la bienvenida, bla, bla, bla. Le voy a dar siguiente. Aquí, bueno, sujeciones, pues sujeciones decía hay que poner esta cara fija, entonces sujeciones, tu, 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 agregar una sujeción que va a ser esta cara de aquí. Le damos a aceptar. Luego, siguiente. Dice después que hay que agregar cargas, las cargas, dijimos que iba a ser una fuerza en esta cara de aquí, en esta de aquí, y es una fuerza de 400 newtons, 400 newtons. Ahí está, agregamos la carga, la fuerza, ahora el material, la ICI 1020, siguiente, material, elige el material, vamos a buscar aquí de la, de la biblioteca, ICI 1020, aquí está, aplicar y cerrar. Ya tengo lo que es el material, muy bien. Entonces aquí, le voy a decir siguiente, ya está listo para ejecutar, pues vamos a correr el análisis, así solito. Este análisis, se hace, pues bastante rápido, la verdad, me da lo que es la vista previa de cómo se está deformando la pieza, ya nomás le voy a decir, continuar. Y aquí ya me muestra, bueno, lo que es la tensión de von Mises, estos colorcitos, realmente no importan mucho, lo que importa más es, en la gráfica esta, que, bueno, ahorita no se alcanza a ver bien, lo importante es, interpretar que en esta gráfica, si aparece esta flechita, esta flechita que representa el límite elástico, si aparece por aquí, por ejemplo, esto querría decir, que todo lo que esté de color, naranjita, rojos, es esfuerzos dentro de la pieza, que están por encima del límite elástico del material, o sea, que puede presentar una falla, no necesariamente que se rompe, sino una deformación plástica, es decir, que una vez quitando la carga, pues la pieza a lo mejor ya no regresa a su forma original. Entonces hay que tener cuidado que el límite elástico quede siempre por encima de cualquier esfuerzo máximo, que es lo que estamos buscando con el factor de seguridad. Aquí nos está diciendo que el factor de seguridad más bajo encontraron en el diseño es de 4.43. Lo que nos pide el ejercicio es, determinar cuál es la pieza más resistente, o sea, checando el factor de seguridad más alto, y pues bueno, guardar cuál es el factor de seguridad. Entonces dijimos aquí 4.43.74. Muy bien, vamos a tomar nota de eso, ahorita pues bueno, ya le voy a dar aquí, terminar el examen de resultados, siguiente, optimizar, de momento pues no, no lo voy a hacer, siguiente, pues bueno, ya acabé. Bien, me voy a regresar tantito, porque se me olvidó cuánto era el factor de seguridad. Lo voy a apuntar acá en mi teléfono. 4.43.74.94.4.4.3.74.9. Ok, 4.43.74.9. Muy bien. Entonces ya acabé con esto, ahora sí, esto, siguiente, bla, 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 ok, bueno. Ya voy a cerrar este tantito. Me dice que si quiero guardar los datos, le voy a decir que sí. Ahora, la ventaja de Simulation Express, es que a la hora de activar la otra versión, le voy a decir aquí, igual que corre el asistente, se carga el asistente, y me dice, oye, pues ya hay un estudio definido para esta pieza. Ah, pues como ya está todo definido, pues es exactamente las mismas caras fijas, la misma carga de 400 m en esta cara. Ah, pues ya nomás le voy a dar siguiente, me voy a ir hasta la parte de ejecutar, para que corra de nuevo el análisis. Se hace la malla, bueno, ahorita no me voy a meter en detalles en la malla, eso lo pueden ver en otros de mis videos. Entonces, ya se deforma la pieza como esperaba, así, continuar. Y aquí ya me está diciendo, que el factor de seguridad más bajo encontrado, fue de 2.8201. Entonces, ya viendo esto, vamos a llegar a la conclusión, que la pieza más resistente, va a ser la anterior, que tiene un factor de seguridad más alto, que es lo que me está diciendo aquí, la que tenga el factor de seguridad más alto, es la pieza más fuerte, la que aguanta mejor la carga. Entonces, bueno, eso pues es un poco lógico, ya cuando tienes noción de todo esto, porque mientras más delgadito sea el espesor, lo que te afecta es como esta sección, o este espesor de aquí. Díjale, no me voy a meter mucho con, no me voy a meter mucho con todos esos detalles, pero bueno, se veía venir, ya cuando tienes experiencia en esto, pues se veía venir que este iba a aguantar menos que la otra. Entonces, bien, pues ya con esto termino lo que es este Modelmania del 2008, este episodio 9 de nuestra sección súper chida de diseña como experto. Espero que hayas aprendido algunos cuantos truquillos, y también pues que te hayas dado una empapadita, de cómo trabaja esto de Simulation Express, y cómo poder hacer los análisis de distintas versiones, ya nomás es tomar nota del factor de seguridad, para este caso en particular. Y bueno, ojalá te haya servido para aprender cosas nuevas, y pues que te haya gustado, para que lo compartas con los amigos, y les digas, ah mira, aquí vemos cómo hacer análisis. Y pues que le den like, se suscriban a la página, y pues todo lo que te dicen todos los youtubers. Entonces, bueno, de mi parte es todo, pues ayúdame a ayudarte, ayúdame a suscribiéndote, ayúdame compartiendo, y pues para ir subiendo cada vez contenidos más chidos. Entonces, pues ahí nos vemos en el próximo capítulo, más adelante. Hasta luego.